El paro de colectivos, tanto urbano como interurbano, es por tiempo indeterminado. Y uno se pregunta entonces, ¿cuándo volverán? Bien, en principio hay que tener en cuenta lo que se adeuda. Se adeuda parte del aguinaldo, el mes de julio y ahora se suma agosto. Esto es lo que están solicitando los choferes. En principio, ¿qué han dicho? Al menos hasta el viernes seguro continúa el paro. Nosotros mañana tenemos una audiencia nacional donde entendemos que el Ministerio de Transporte va a precisar si ya mañana mismo empieza a enviar los fondos o a partir de qué día lo comienza a hacer. En el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de novedad, ya sea desde los empresarios, el municipio, la provincia o la nación. Entre jueves y viernes tenemos que cobrar el mes de agosto. Así que ahí ya vamos a saber. Se ha juntado todo. Yo entiendo que si le envían las dos partidas que le debe la nación, los trabajadores no tendríamos que tener inconveniente para cobrar toda la deuda. Si aparece la plata el jueves o viernes, ¿cuándo se restablecería el servicio? Bueno, depende si es jueves o si es viernes. Pero por eso no me quiero aventurar porque acá son todos supuestos y el dinero todavía no apareció y tampoco nos han llamado para comunicarnos que lo tengan. Nuestra intención es volver a trabajar lo antes posible porque eso va a significar que cobramos el salario y que podamos tener el sustento de nuestra familia. Esto es así de simple. El salario es alimento, no es otra cosa. Y por eso es que nosotros a veces tomamos estas decisiones porque ya a lo largo de los primeros días de abril, desde mayo, que venimos teniendo estas continuas demoras en el pago, que se nos juntan dos meses. Y la verdad que la tolerancia de los trabajadores ha quedado por más demostrado y es lo que ha llevado a que el día de hoy estemos todos cansados en creer falsas promesas.